Comenzaron los entrenamientos de San Antonio Unido de cara al campeonato de segunda edición 2019. Nos encontramos en el complejo Logallardo, complejo construido por Humberto Suazo, donde se realizó el primer entrenamiento del primer equipo con varios jugadores que tiene el cuerpo técnico que está evaluando para ver si conforman el primer equipo o no. También estuvo la presencia de Miguel Acebal, sin duda el fichaje más importante de la segunda edición. Freddy Ferragut, el técnico de San Antonio Unido, conversó con nosotros y nos contó las expectativas de cara a este torneo y también la presencia de Miguel Acebal en el primer equipo. Mira, lo que hemos visto prácticamente ahora, bueno, ojalá sea en un corto tiempo de tener novedades con lo que hemos pedido. La verdad, hay un cambio drástico dentro de todo lo que es el plantel. Y puestos específicos son los normales que vendría a ser, bueno, ya está Miguel, que es un central. Un par de medios importante que marquen una buena diferencia y alguien arriba también, un delantero que justamente pueda aportar dentro de lo que más se necesita que el gol. Y vuelvo a repetir, el general es cambiar drásticamente todo lo que es el plantel. Me refiero a tener variantes en las posiciones completas, me refiero, de los once. Así que, partiendo desde el arquero, tener opciones para que sea también un plantel competitivo, que sea de exigencia para el jugador que esté en cancha y así poder, superando el nivel, ir esforzándose y la conclusión es que mejore todo el grosor. También conversamos con el gerente deportivo Milton Flores de San Antonio Unido, que nos contó también sobre los refuerzos para que podrían llegar mañana para ya cerrar el plantel y entrenar con el equipo completo de cara al torneo de segunda división 2019. También nos contó sobre las expectativas que tiene la institución para lograr el esperado ascenso que está buscando San Antonio Unido. Ya tenemos la tarea bastante avanzada y mañana seguramente vamos a estar presentando a algunos de los jugadores que se deberían integrar. Hoy partimos los trabajos con un grupo de jugadores súper puntuales que tenían la posibilidad y tienen la posibilidad de poder ser parte del plantel. Más que una prueba masiva o algo que creemos que no corresponde por ser el tema del fútbol profesional, lo que hicimos hoy día es con jugadores muy puntuales que estaban recomendados, que han tenido paso por equipos profesionales, verlos y seguramente el cuerpo técnico los va a evaluar de aquí al día sábado para ir tomando decisiones, pero mañana ya deberían llegar los jugadores que están contratados. Tanto Freddy Ferragut, el director técnico de San Antonio Unido y su gerente deportivo Milton Flores nos hablaron sobre las altas expectativas que tiene la institución de cara al torneo de segunda división 2019. Son altas en cuanto a lo que nosotros pretendemos, pretendemos ser protagonistas esta temporada. Yo creo que Milton, nuestro gerente, ha dado por lo menos una pauta de lo que nosotros vamos a buscar esta temporada y por eso queremos tener un plantel rico en cuanto a, no tan solo en lo futbolístico, sino que es la convivencia, en tener un grupo que sea sano, que sea muy competitivo, cosa que esa misma valga la redundancia. Competición sea importante para los momentos porque el año va a ser largo, en los momentos que el equipo lo necesite. Así es que, Dios quiera que logremos completar el plantel que necesitamos y que estamos buscando para ya agilizar un poco lo que va a ser la pretemporada y lo que se viene. Que, repito, el año va a ser bastante largo, así que el plantel tiene que ser, aparte de competitivo, numeroso en ese aspecto. La verdad que las expectativas que nosotros tenemos para este año es pelear el torneo de primera vez. Seguramente los 11 equipos que participan en la división quieren lo mismo, pero creemos nosotros que tenemos las herramientas suficientes para dar el golpe este año. Así que estamos muy ilusionados, contentos y es de esperar que podamos lograr los objetivos que nos hemos trazado. Esas fueron las declaraciones de tanto del cuerpo técnico con Freddy Ferragut a la cabeza y su gerente deportivo, Milton Flores, que nos hablaron sobre las altas ilusiones que tiene esta institución de cara al torneo de segunda edición 2019. Mañana se realizará otra práctica acá con nuevos jugadores que el cuerpo técnico podrá evaluar para ver si conforman definitivamente el primer equipo. Este fue el informe para Canal 2 de San Antonio y Radio Chilena FM.